La vegetación misma, digamos, forma parte también de esa composición cromática que al tener, como bien decía Agustín, al tener lugares o mojones muy particulares, muy puntuales el verde también aparece como parte de la composición La madera siempre, todo lo que es trabajo de carpintería aparece como un gesto, una impronta como bastante silenciosa aparece la curva también en la madera el diseño de la carpintería y de los detalles que tiene la carpintería también forma parte un poco del diseño integral de la obra aparece en la bajomesada de quincho, aparece en todo lo que es mobiliario de cocina en los bajomesadas de los baños, con las venecitas y aparece como una caja cromática que, digamos, enfatiza el lugar y a su vez esa caja está bañada por la luz enital entonces empieza como a tener un rol o un protagonismo diferente nosotros siempre decimos lo mismo, contamos con el apoyo y de alguna manera el eco y la respuesta del propietario de la aceptación a la propuesta cromática general de la obra porque es jugada, digamos, este rojo aparece como un pantón de catálogo y de alguna manera no tiene profundidad pero sí enfatiza dos lugares laterales que tienen apertura y incidencia de luz natural bueno, creo que dentro de la composición general brinda como un equilibrio significativo y una puesta en valor el negro y el blanco aparecen como una especie de yin y yang o de alguna manera como enfática, como recurso enfático de lo que son los espacios digamos, las cajas negras son los lugares o los recintos de encuentro y la parte blanca, el ladrillo a la vista pintado de blanco aparece para los lugares más íntimos, más privados también en relación un poco a lo que morfológicamente la casa cuenta en relación a las cajas negras o blancas parte del proyecto también hace, puntualiza específicamente en ese recurso los espacios blancos son de menor altura y tienen que ver con los espacios más privados y los espacios que están revestidos en chapa negra aparecen de mayor dimensión y aparecen precisamente en encontraste particularmente también en la volumetría de tanque que para este proyecto también tiene una morfología particular y en lo que es el enfoque desde el quincho hacia el espacio privado de la casa uno entra a dimensionar la caja de tanque como parte de esa composición morfológica de este diálogo entre los blancos y los negros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!